Yo voy a renunciar a mi dieta en caso de que llegara a la Cámara, pero no solo eso, yo me comprometo públicamente, lo puedo hacer frente a esa Cámara. Señores argentinos, les voy a decir algo. Cambiemos y el kirchnerismo todos le subieron impuestos. Cuando le tuvieron que meter la mano en el bolsillo no tuvieron reparo alguno. Yo antes de subir un impuesto me corto un brazo.